Bueno, estamos tratando de organizar de a poco. La idea es que el mini torneo de encuentro de fútbol femenino se realice el viernes 24 y finalice el domingo 26 con una totalidad de 8 equipos a confirmar porque es solo por invitación. Si bien todavía no han confirmado los clubes, pero yo creo que sí, la semana que viene ya van a empezar a confirmar. El tema es que muchos de los clubes de la liga están empezando su pretemporada también y también tenemos dos clubes invitados de Coronda. De Coronda. De Coronda, así que bueno, esperemos que confirmen y que se pueda realizar el viernes. Bueno, si no juntamos la totalidad de los 8 se va a realizar con los equipos que confirmen. Claro, ¿cómo surgió la idea de hacer un encuentro de fútbol femenino que por ahí es algo novedoso, que por ahí se está empezando a hacer en distintas zonas? Me imagino que también para poder juntar recursos. Sí, no, no, ni hablar. Como te decía antes fuera de cámara, muchos de los clubes que participaron en el año pasado ya más o menos tienen una base, está más o menos encaminado. Acá de nosotros que vamos a arrancar este año tenemos que juntar algo de dinero porque son muchos los movimientos, muchos los gastos. Así que bueno, la idea esa es de poder juntar algo de dinero y conocernos con otros equipos que ya estuvieron el año pasado en liga. Me decías que bueno, la idea sería que participen 8 equipos, pero esto se va a ir viendo en la medida en que se confirmen los clubes. Sí, 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 tal cual, tal cual. Hacerlo lo vamos a hacer, o sea, sean 8, sean 6, sean 4, lo vamos a jugar igual porque como te digo, es algo que no se realiza muy seguido. Este tipo está en cancha de 11, con árbitro, con 11 jugadoras titulares, 6 suplentes, lo mismo que se juega en la liga. Así que bueno, la idea es esa, sean 8, con 4, con 6, con lo que sea, para poder realizarlo. ¿Y todo esto se realizaría en Unión Progresista? ¿Tienen ya estipuladas las canchas que se van a utilizar? No, no, la cancha es una sola, eso es todo. La cancha principal. La cancha principal de Unión Progresista, en cancha de 11. Bien. Como te decía antes, el costo va a tener, la entrada va a valer 50 pesos, no es cara, que vamos a tener un servicio de bufé ahí como para pasar un rato y ver un poco de jugo de jugo en femenino. Totalmente, totalmente. Totalmente, tienen estipulado que arranque el viernes 24. Viernes 24, 20 horas. A las 20 horas, obviamente que esto va a depender mucho de cuántos equipos terminen participando al final, pero ¿cómo sería más o menos el formato que tienen pensado del sistema de disputa? Bueno, si se concretan los 8 equipos, se van a realizar en 2 zonas, se va a jugar el viernes, clasificatorio para jugar la partida final del domingo 26, a partir de las 18 horas. Bien, bien, bien. Y decías, un precio de entrada de 50 pesos es muy accesible para que la gente se acerque, ¿no es cierto? Sí, 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 50 pesos es un precio accesible. Nosotros la idea es esa, es que la gente vaya a disfrutar un poco, a ver un poco de fútbol femenino y, bueno, pasar un rato ahí en familia, apoyando a las chicas también de Unión Progresista y de los otros clubes invitados. Seguro. Bueno, Miguel, aprovecho también para preguntarte, ¿el lunes se arranca en la pretemporada? Sí, el lunes a las 19 horas arrancamos con la pretemporada, que se va a arrancar en el Paseo Parque de la Ciudad, ya que van a invitar a todas aquellas que se quieran sumar, a participar, a prepararse para lo que va a ser el torneo de la Liga Esperanzina. Bueno, la elección del Paseo Parque tuvo que ver también con el hecho de que por ahí no va a haber tanto fútbol, sino que va a ser más físico el asunto. Exactamente, esto va a haber unos 10 días, más o menos, que vamos a hacer una preparación física para preparar a las chicas que vayan agarrando ritmo. Ustedes no arrancan exactamente ahora en enero, sino que vienen del año pasado ya con algunas prácticas, ¿cómo fue, digamos, esas primeras semanas por ahí, encontrarte con las chicas? Sí, bueno, esto arrancó en septiembre del año pasado, que empezamos a juntarnos, como decidentes, nosotros si bien teníamos un grupo armado, ya que jugaban al fútbol chicas, de ahí se fueron sumando algunas más, y bueno, fuimos diputando partidos amistosos, con Argentino de López, con el mismo Argentino de San Carlos, para que las chicas vayan conociéndose, y aquellas que no jugaron nunca, que vayan agarrando un poquito de ritmo y se entusiasmen con lo que es el pueblo, pero vení. Claro, ¿cuáles fueron por ahí tus sensaciones? ¿Las viste entusiasmadas a las chicas? Yo te decía fuera del aire, por ahí muchas que se están acercando por primera vez, no tuvieron la posibilidad de acercarse a un club cuando eran chiquitas, cuando eran niñas. Sí, 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 las chicas están al 100% entusiasmadas, hay chicas que tenían un poco de idea, jugaban en el campito, o en algún otro lado, y hay otras chicas que nunca tuvieron esta posibilidad de poder jugar al fútbol, y menos de esta manera representando a un club, o a un progresista, o a Central, o al Argentino, al club que fuese, ahora como que tienen más entusiasmo, como que tienen más ganas, yo lo vivo todos los días con el grupo que tenemos, nosotros ahora en el grupo tenemos más de 20 chicas, calculo que se van a sumar algunas más, y están con todas las pilas puestas, con ganas de arrancar, terrible. Claro, y lo que vos bien me decís, el hecho de que también no van a jugar por jugar, sino que van a jugar por la competencia, por los puntos. No, 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 claro, 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 esto es algo, es muy muy perisimilar, prácticamente en su totalidad, con lo que es el fútbol de primera división, y reserva, por puntos, participando los domingos, y jugando contra todos los clubes, la mayoría de los clubes de la zona. Claro, que importantes también son estos amistosos y estos encuentros que van a hacer también, para que las chicas tengan roces, para que empiecen a tener contacto con lo que es el fútbol, el fútbol propiamente dicho, el fútbol de once. Sí, no, 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 hablar de todo sirve, aparte de la pretemporada, jugar partidos amistosos, ya estamos invitados para ir a jugar a Galve, a Coronda, y otros par de equipos de la zona, también que ya nos han invitado para lo que va a ser en febrero, así que calculo que en febrero, antes del comienzo del torneo de la liga, vamos a disputar bastantes partidos amistosos. Claro, ustedes no saben nada acerca de cuando comenzaría el campeonato de primera de femenino, no hay novedades. No, 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 yo lo único que te puedo decir, que creo que adelantaron algo de fechas de la liga esperanzina, que por lo general se arranca en marzo, medio de marzo, así que no sé si lo van a adelantar al mismo tiempo al fútbol femenino, o bien, más bien a fin de marzo. Claro, Miguel, cualquier chica que por ahí esté escuchando la nota, si tiene interés en acercarse, cómo tiene que hacer. Como te dije antes, arrancar el lunes 20 a las 19 horas, presentarse en el Paseo del Parque, nosotros vamos a estar ahí esperando, los que participamos del cuerpo técnico vamos a estar claramente identificados, como para que las chicas que se quieran sumar, vengan y hablan con nosotros, no hay ningún problema. No hay ningún problema, y después, si no, más adelante, obviamente, que se comunican con vos y no hay ningún problema. Sí, 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 conmigo, con alguna de las chicas conocidas que tengan ahí participando en el club, porque si ya te digo que las chicas tienen que ser de 14 años para arriba, porque la liga no te permite menores de 14 años. Bien, claro, bien aclararlo. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo que hayas venido, recordanos qué día se va a estar realizando el encuentro de fútbol femenino, para que la gente sepa, bueno, un mensaje final acerca de todo esto. Dale, se realizaría el viernes 24, a partir de las 20 horas, la entrada va a tener un costo de 50 pesos, va a haber un servicio de buffet, y las finales se jugarían el domingo 26 a partir de las 18 horas. Bien, bien, entonces invitamos a toda la gente que se acerque a Unión Progresista, es un costo muy accesible realmente, y se acerque para ver vos fútbol, pero también para acompañar a las chicas. No, 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 ni hablar, ni hablar, aparte, espero que nos acompañe el tiempo y podamos disfrutar todos, las chicas, nosotros y la gente en general, de lo que va a ser este encuentro de fútbol femenino. Claro, si por ahí hay un tema de condiciones climáticas que no acompañan, ¿se sabe si se va a postergar para más adelante? Sí, lo vamos a tratar de postergar para ver en qué momento lo podemos realizar, si bien como te decía antes, tenemos un par de compromisos ahí en febrero de partidos amistosos, pero en algún momento lo vamos a realizar, en algún momento de esos días. Gracias.